¡Bienvenidos Saiyans al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends! Hoy estamos con Dragon Ball Legends, estamos desde el móvil y hemos conseguido Pues bueno, pues a este gran Goku Super Saiyan Blue Lo tenemos al nivel 3000, lo tenemos con el Soul Boss completo Me faltan solamente las habilidades, como estáis viendo aquí, los ítems de mejora Y hoy en este vídeo, ya que el último os gustó, digo ¡Ostras! ¿Por qué no pruebo la tirada? Los Summons, el banner de Vegeta A ver si nos toca algo Pues bueno, hoy en el canal, hoy en este canal he decidido tirar banners Tengo como 3.295 piedras y vamos a intentar tirar al banner de Vegeta a ver si nos sale algo Seguro que un Sparking en este vídeo hoy sale Lo dicho, si tenéis algo que comentarme, porque yo soy muy novato en este juego O algo, pues ya sabéis, en los comentarios me podéis ayudar Y poco a poco seguiré subiendo este juego, porque creo que merece bastante la pena Chicos, ¿qué parece si empezamos el gameplay? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Legends Aniversario del año de la aplicación Bien chicos, esta aplicación la podéis encontrar en la App Store ¿Vale? Yo ahora mismo tengo el móvil que tengo es un iPhone X Así que en la App Store está sin problemas La aplicación en Android supongo que también No es disponible, no es compatible para todos los teléfonos obviamente Pero vamos a tirar los Summons ¿En qué consiste este juego? Breve explicación que siempre hago con estos vídeos Ya que no hago mucho Pues estos juegos es tipo el Dokkan, ¿vale? Tipo el Dokkan Battle, Dragon Ball Z Dokkan Battle Te tocan unos personajes y los utilizas Y durante el combate en 3D Pues utilizas una serie de cartas Que hacen que ganes o pierdas el combate Nosotros vamos a irnos a Summons Y vamos a intentar conseguir el banner de Vegeta Este que veis aquí Pero el de abajo Que tienen unos pasos Yo ya he hecho dos, ¿vale? Por X piedras tiras por el banner de Vegeta Y te puede tocar algo ¿Qué os parece si antes de tirar por el banner de Vegeta Empezamos por... A ver qué es lo que tengo por aquí Vamos a empezar por... Mira, vamos a empezar por este, ¿vale? Del primer aniversario Vamos a empezar por este Que son 10 tickets Lo vamos a tirar aquí Y a ver si nos toca Pues bueno, pues un... Un personaje que no tenga Un Sparking o algo Al parecer hay una animación Esto es tipo como el Dokkan Si salen varias naves Significa que te puede tocar algo bueno Si no, al parecer tengo entendido Que no te toca nada bueno Como ahora mismo en esta tirada Así que nosotros tiramos Y que sea lo que Dios quiera, ¿vale? Voy a dejar las animaciones Voy a dejarlo todo, ¿vale? Pero bueno Nos puede tocar algo interesante O no Nos puede tocar una... Una caca también Entonces Nos ha tocado primero Mutant Rosy Que ya lo tengo Nos ha tocado... Vale, Jaco Que ya lo tengo Los personajes se dividen en categorías Hero Que es la peor Extreme Que es la intermedia Y Sparking Que es la mejor, ¿vale? Ahora nos tocaría Un Extreme Que es intermedio Vegeta Y ahora nos toca Un Hero Goku Una carta de nivel bajo Otra carta de nivel bajo Cuando sale de color Morado El fondo Significa que nos ha tocado Un Extreme Que es una carta medianamente... Mira, esta es una carta Sparking Ojo Esta es una carta Sparking Trunks Ya lo tenemos Como veis La animación de ese Trunks Es realmente brutal Creo que es de la temporada 2 Ya la tenemos Esta carta Nos ha tocado un Sparking Que no está mal Otro Hero Vale, pues esta tirada Ha sido una tirada Bastante pobre, ¿vale? Porque ese Trunks ya lo tenía Y es una carta Bastante vieja Aunque nuestro Trunks Va a subir de nivel Igual que Tau Pai Pai Si te tocan cartas repetidas Van subiendo de nivel Nada que objetar así Por encima Vale Y vamos a... Dejaremos el final Para Vegeta, ¿vale? Vamos a tirar el Master Pack 2 Que a mí siempre me gusta Me gusta tirarlo, ¿vale? Aunque no toque nada bueno Siempre me gusta tirarlo Aquí han salido 3 naves Puede que nos toque un Extreme O nos toque algo Bastante, bastante potente ¿Vale? Aunque al parecer No tiene pinta, ¿eh? Vale, lanzamos la animación Release Super Saiyan Un Extreme Nos toca seguro, creo, ¿eh? Un Extreme Nos toca seguro Vale, pues sí Un Extreme Nos toca seguro Goten Vale, este Goten Lo tengo Este Goten Lo tengo Es una carta Básicamente Normalilla ¿Vale? Por así decirlo Es una carta normalilla Se puede utilizar Pero Si tienes un Sparking Mejor utilizar un Sparking ¿Vale? Bien, vamos a la tirada de De Broly y Cooler La verdad es que a Broly También lo tengo El de Dragon Ball Super Y el de Dragon Ball El que no es Cannon A Cooler no lo tengo ¿Vale? A Metal Cooler no lo tengo Eh, no A Metal Cooler no A Cooler si lo tengo A Metal Cooler no A Metal Cooler no Efectivamente Bien, nos va a tocar Nos va a tocar una carta Nos va a tocar una carta mediocre Una Hero Por lo que veo aquí Aunque todo puede ser Todo es cuestión de probabilidad Nos va a tocar una Hero Las animaciones son realmente brutales No todos los móviles pueden Bueno, nos ha tocado un Cyberman No todos los móviles pueden abarcar Esta aplicación ¿Vale? Pero Quiero decir que está muy bien Muy conseguida esta aplicación Bien, vamos al Free ¿Vale? Vamos al Free A ver si nos toca Algo Bastante épico Bueno Tres naves Nos puede tocar Un Extreme Con tres naves Nos puede tocar Un Extreme Que podría estar Bastante bien Y Oye Personaje bastante 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 Release Release Vale, esto puede ser Esto puede ser un Sparking Creo que cuando se pone el Release En color rojo Puede ser un Sparking No lo sé Vale, pues No Hero Ah, no, no Que son consecutivos Son consecutivos Vale Pues creo que sí que nos puede tocar Un... Vale, este Goku ya lo tenemos de antes Sí que nos puede tocar Un Sparking o algo Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Gotenks Ojo porque yo a Gotenks No lo tenía Voy a hacer captura con el móvil Yo me suelo guardar capturas ¿Vale? Yo a Gotenks no lo tenía El... ¡Otro Sparking! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bú, gordo! ¡Bú, gordo! Ya van dos Sparkings Sparking es la carta más fuerte del juego ¡Otro Sparking! Android 18 Este sí que lo tengo, eh De todos modos Igualmente hago captura Este sí que lo tengo Este sí que lo tengo ¡Madre mía! Como me toca otro Sparking ya Es que los Release Los Release son bastante épicos, eh Vale, pues por lo menos Dos Sparkings nos hemos garantizado Lo que es A Trunks El Android 18 ya lo tenía Repetido por cuatro Cuatro estrellas A Gotenks, perdón A Boo A Trunks Y el Android 18 repetido Cuatro Sparkings en este vídeo No está mal, eh Para saber un vídeo de banners Cuatro Sparkings No está mal Vamos ascendiendo Vale, vamos ascendiendo Ahora vamos a tirar Sparking garantizado A ver qué nos toca ¿Vale? El de Goku Sparking garantizado Pone aquí Podría ser algo tocho Podría ser por favor algo tocho Un Goku Super Saiyan Blue Repetido para que me suba la fuerza Gohan del Gohan Místico también estaría bastante bien Vamos a mirarlo Release Vale, cuando sale el Release Y el Release en Super Saiyan Significa que te va a tocar un Sparking Tocho Repito, no juego mucho a este juego Por eso es que no tengo tanta experiencia Pero Vale, Goku Super Saiyan Goku Super Saiyan 3 Lo tenemos, eh Este lo tenemos Creo recordar que lo tenemos Vale, sí que lo tenemos Sube al nivel 3 la carta No está mal Goku Super Saiyan 3 me gusta bastante a mí Goku Super Saiyan 3 me gusta bastante Así que no hay problema ¿Vale? Lo vamos a subir también al nivel 3000 Perfecto Ahora vamos a ir a hacer las tiradas De lo que viene siendo Vegetta, ¿vale? Que son aquí Aquí un extreme Un extreme seguro que me lo da ¿Vale? Un extreme seguro que me lo da Voy a intentar gastar todas las piedras En este vídeo ¿Vale? Madre mía Esta animación ya no sé ni lo que es Esta animación de Trunks del futuro Ya no sé ni lo que es No la he visto en la vida Nuevo vídeo de Rhyme Style No lo he visto en la vida esto, eh En la vida Sparking Sparking No me lo creo en este vídeo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Ya lo tengo Ya lo tengo Pensaba que me iba a costar O sea, este vídeo era Este vídeo era para el banner de Vegetta Este vídeo era para el banner de Vegetta Y me toca la primera Madre mía Chicos Eh, se merece un ultra mega like Este vídeo de Dragon Ball Legends Para mí el mejor que he subido ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito es! Es que no quiero ni avanzar No quiero ni avanzar Me da igual lo que me toque ahora Os, imaginas que me toca Vegetta Super Saiyan Ya, ya, ya la leche La leche Madre mía Videazo Videazo Me da igual lo que me toque ahora Me da igual lo que me toque ahora Videazo Dios Dios Estoy en shock ¡Lul! ¡Wish! Tengo a Bills y a Wish, eh Estoy en shock ya Ahora que me toque otro Sparking y ya Estoy en shock Vegetta Super Saiyan Blue ¡Ja, ja, ja! Ya los tengo a los dos No sé si se podrán poner en el equipo a los dos Pero los voy, los voy a poner Los voy a poner en el equipo O sea Bueno, me da igual Eh, Zarbon Los voy a poner en el equipo Los voy a poner en el equipo Bien, eh A ver qué es lo que podemos hacer Es que puedo tirarle Tengo dos tiradas Puedo tirarle a Goku Y a Vegeta Puedo tirarle a Goku Y a Vegeta Por gol del Freezer Vamos a tirar a Vegeta Y a Goku Vamos a tirar a Vegeta Y a Goku Madre mía Sparking garantizado Aquí sale Sparking garantizado Madre mía Vale, qué barbaridad de vídeo Qué barbaridad de vídeo A ver Vamos para allá Super Saiyan Release Aquí no tengo tanta suerte Pero Sparking seguro Madre mía En un vídeo O sea Os juro que O sea Que yo no sabía que me iba a tocar Vegeta Super Saiyan Blue Ojo al Sparking Vale Picón Picuhan Vale Ya lo tengo Vale Vale Joder Las armas de Twitch Vale Extreme Vale Ojo Vale Tarles Lo tengo Cuántos Sparkings Me han salido en este vídeo ya O sea Y no he comprado piedras ni nada Yo no soy de comprar piedras ¿Eh? Pero cuántos Sparkings Me han salido ya Madre mía Al Vegeta Lo voy a entrenar Lo voy a entrenar Y voy a dedicar un vídeo A los Super Saiyan Blue Un vídeo A los Super Saiyan Blue Lo voy a dedicar segurísimo O sea Segurísimo Tengo a Goku al 3000 Los siguientes Vegetta Los siguientes Vegetta Porque Porque eso tiene que ser la leche Bien Vamos a tirarle A lo que viene siendo Para que no se alargue mucho el vídeo Vamos a tirarle A Hoy tendréis este vídeo A Goku ¿Vale? Y me voy a despedir aquí ¿Vale? Me tiro este Summon Y me despido aquí Y mañana Si lo reventáis a like este vídeo Mañana o pasado Os subo otros Summons Mañana o pasado Os subo otros Summons Y otro vídeo probando A los dos Super Saiyan Plus Vamos allá Venga Sparking garantizado Ya vamos a por Gold del Freezer A por Vegetta Super Saiyan O lo que sea ¡Susper Saiyan 3 Goku! Esto no lo he visto en la vida Estas animaciones No las he visto en la vida Vale Jako Aquí se viene algo Pan Aquí se viene algo No me ha creado nada No me ha creado nada No puede ser No puede ser Golden Freezer Golden Freezer Esperate Que viene otro Sparking Gohan del futuro No lo tenía No lo tenía No lo tenía No lo tenía Madre mía Sin duda El mejor vídeo De Dragon Ball Legends Que me he sacado Otro Sparking ¿Quién es este? HypermetaRildo No sé ni quién es No sé ni quién es Pero me da igual Me da igual Madre mía Sin duda El mejor vídeo El mejor vídeo Que me he podido hacer El mejor vídeo Que me he podido hacer De Dragon Ball Legends Chicos Lo voy a dejar aquí Nos han tocado De Sparkings Como 7 o 8 En un vídeo Lo cual realmente Es brutal Vamos a ver Cómo nos hemos quedado Nos hemos quedado con Vale No podemos tirar a Goku Pero podemos tirarle a Vegeta Y Podríamos tirarle a Goku Pues bueno Necesito 2000 Para tirarle Al evento de Goku Vale Y otros 3000 Para Vegeta Para intentar tirar Las tiradas free Realmente increíble Realmente brutal Este vídeo Si os ha gustado Podéis darle un buen like Y si queréis ver A la pareja Goku y Vegeta Super Saiyan Blue Darle un buen like Porque subiré un vídeo Por eso Y si queréis ver a Goku Vegeta Y Golden Freezer De verdad Petad al botón de like A este vídeo Porque creo que es una serie Que se puede quedar en el canal Muchas gracias por escucharme Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao chao Bye 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 Brut Bye ¡Suscríbete!